compartiendo en el transcurso de la tarde. Bueno, este sería ya el cuarto encuentro. Que hacemos, que bueno, el de hoy tiene la característica de que también viene con brindis, porque es de fin de año. Así que, bueno, la idea, digamos, es que venimos, o sea, los que venimos sosteniendo este espacio, lo hacemos con la idea de poder convocar a toda la comunidad, digamos, o sea, a toda la gente que esté interesada, no solamente por ahí, si bien la mayoría de las personas que participan del encuentro son personas que ya trabajan en la industria, de alguna manera, digamos, son o técnicos o ingenieros informáticos, hay gente de distintos orígenes, digamos, en la industria, también tenemos ganas de que se sume gente que por ahí está queriendo, o sea, que esté interesada, digamos, que esté interesada en la programación, que esté interesada en el software y demás, que por ahí no sabe, digamos, cómo acceder, viste, de alguna manera. Cómo arranco, ¿no? Cómo arranco en este mundo laboral, porque, digamos, ha sido, tiene un boom impresionante el desarrollo de tecnologías en Argentina, sobre todo, y bueno, me parece que no es un caso menor en el que en sierras chicas también se produzcan estos encuentros, ¿no? Claro, sí, es como tiene esa característica, viste, es una industria que es muy pujante, que está teniendo, que no llega a cubrir ni siquiera el 30%, digamos, de la demanda, de la cantidad de trabajo que hay. Claro. Entonces es muy importante, digamos, poder contar con este tipo de espacios, digamos, que de alguna manera busca impulsar, viste, este tipo de desarrollo. Y bueno, es como muy interesante también cómo se viene planteando el espacio, porque justamente, digamos, es como da una característica, digamos, que venimos pensando el espacio no para la gente de la industria, sino para la gente que quiere formar parte de la industria, digamos. Entonces, también pensar en la gente, digamos, que quiere acceder de alguna manera a formación, a información y demás. Inclusive también, por ejemplo, ahí en Terrano Coworking, que es el espacio que habilita, digamos, a las juntadas. También se han hecho encuentros, por ejemplo, de mujeres en tecnología. Y obviamente, digamos, que el espacio está todavía definiéndose, digamos, pero claramente es una característica que no queremos dejar de lado, digamos. Está buenísimo. Es interesante no solamente pensar en la gente, digamos, que podría formar parte de la industria, sino también, por ejemplo, la cuestión de género, creemos que es algo, digamos, que tiene que estar presente y que es muy importante, digamos, también para la industria, digamos, que todo ese sector, digamos, que es increíble también el nivel de crecimiento que está teniendo. Claro. Que pueda formar parte, digamos, se sienta parte del espacio. Así que, bueno, viste, es como que está ahí en constante crecimiento y estamos viendo, digamos, para dónde lo podemos ir llevando. Y en eso también es importante la convocatoria, digamos, o sea, que todos y todas los que quieran estar, digamos, presentes, que puedan ir y que nos ayuden también a definir, digamos, esos horizontes. Uno por ahí cuando escucha, Ignacio, cuando escucha hablar de esto de programadores, bueno, muchas veces se nos viene a la cabeza alguna persona que está frente a la computadora desarrollando código y en realidad muchas veces también pasa que los programadores son aquellos que están haciendo el camino del freelance, que es, bueno, trabajar desde la casa programando cosas, aunque sea en Facebook, en las redes sociales. Digo, hay distintas formas de ver esta programación, por así decirle, y también creo que va para ellos la invitación. Sí, 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 por supuesto, digamos, hay, es muy, es muy amplio, digamos, todo, todo el sector. La verdad que hay gente que programa, hay gente que hace animaciones, hay gente que es diseñadora, hay gente que, no sé, que hace distintas cosas, cosas más relacionadas al hardware. Claro. Hay gente que es, no tanto el código, sino más toda la parte, digamos, de placas y otro tipo de cosas, circuitos y demás. Claro. Hay gente que hace robótica, por ejemplo. También esto de pensar el espacio, digamos, para la gente, digamos, que quiere formar parte, digamos, y que quiere iniciarse de alguna manera en la industria. También han caído estudiantes secundarios, gente, digamos, que es más joven, que de alguna manera ya está interesada en saber, digamos, para dónde va a tomar el rumbo, digamos, de la educación y demás. Claro. De hecho, también hay algunos compañeros, algunas personas, digamos, que forman parte del espacio, que estuvieron dando ya talleres en el Casa Azul. Entonces, bueno, ahí ya hay unas experiencias previas, digamos. No, no, es la verdad que muy interesante cómo va tomando cuerpo, digamos, en todos los sentidos. Hay, por ejemplo, gente que está muy interesada en la formación, gente que está más interesada en proyectos específicos, gente que está interesada también en la política pública, a ver de qué forma se puede abordar también desde el software. Entonces, bueno, es así, bastante complejo, digamos, y muy interesante, muy rico todo lo que se está dando. Sí, totalmente. Me parece que es un mundo que muchas veces es impensado, ¿no? Porque hasta dónde se puede llegar a desarrollar, bueno, el software y en base a las necesidades de una sociedad, como bien decías por ahí, ¿no? Desde las cosas más chiquitas hasta cosas muy útiles, ¿no? Hacemos la invitación, entonces, para todas las personas que están escuchando en este momento, chicos, chicas, que a eso te quería preguntar también si hay algún límite de edad o está abierta la convocatoria, ¿cómo es? Y mirá, de lo que tengo más o menos en mente hay gente de 17 años a 70, así que no hay límite de edad, no hay límite de nada, ni etario, ni de género, ni nada. Como es que todo aquel que tenga, digamos, el interés, digamos, que tenga la curiosidad, puede participar. Martes 17 de diciembre, 18 horas, ¿dónde? En Serrano Coworking, que no tengo la dirección exacta. Acá la tengo, acá la tengo, esperá que la vamos a ampliar, porque es justamente en el Serrano Coworking, a ver, me hace acá llegar también la producción, ya te digo, porque tenemos acá la dirección a mano, ¿eh? Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el flyer? Acá está. Esto es San Martín, San Martín 5801, aquí en Río Ceballos, ¿eh? Exactamente. Perfecto. Exactamente, que es en la esquina, digamos, es donde está Howard Johnson, de la mano de Howard Johnson. Perfecto. La casa de la esquina, digamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo, Ignacio. La verdad que muchas gracias por el contacto con la radio y esperemos que salga todo bien y que se sume mucha más gente, ¿no? A esta comunidad que no es menor aquí en Río Ceballos, en las Sierras Chicas, y que, bueno, va para adelante con el desarrollo, ¿no? Sí, así es, estamos muy contentos y muy contentos también de vernos las caras, y nosotros sabíamos que éramos tantos. Claro. Así que sigue muy interesante. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a vos también por darnos el espacio. Bueno, por favor, ahí está, buenísimo. Amigos, amigas, hablamos. Esto lo vamos a dejar en nuestro canal de YouTube.